Vamos a seguir ahora en Junquera de Henares porque aquí cuatro jóvenes han cumplido el sueño de elaborar su propia cerveza artesana. Lo que comenzó siendo una afición que compartir con sus amigos pues se ha convertido ahora en Arriaca, que es una marca de esta bebida y que hoy se presenta aquí en Equaltour. La verdad es que es un sueño, un sueño hecho realidad. Comenzó haciendo cerveza en una casa abandonada. Luego pasamos a hacer cerveza en un garaje y luego pasamos a hacer cerveza en una baquería. Un hobby, un hobby. Y al final hemos acabado embarcándonos en hacer cerveza para los demás. A nosotros lo importante es hacer buena cerveza, que a la gente le guste, que la gente disfrute bebiendo nuestras cervezas. La idea es ser la cerveza referente de Guadalajara, que llegue a todo el mundo de Guadalajara, que todo el mundo de Guadalajara pueda disfrutarla. Y a partir de ahí será la gente la que diga hasta dónde tenemos que llegar. Nuestra labor ahora, aparte de hacer una cerveza de calidad, es informar. La gente no tiene conciencia de la cantidad de estilos de cerveza que existen, de la cantidad de variables y de variantes que existen y de los beneficios o lo que aporta cada tipo de cerveza en un momento dado. El público de cerveza Sarriaca es todo el mundo. Todo aquel que le guste la cerveza es un cliente de cerveza Sarriaca. Para nosotros lo importante es que la gente disfrute tomando una cerveza. Que la gente sepa que puede maridar un plato con un tipo de cerveza. Que puede maridar otro plato con otro tipo de cerveza. O sea, que puede acabar la comida con una cerveza de postre. Que puede utilizar una cerveza más compleja o más contundente como alternativa a la copa o al licor. Nos pusimos como meta presentar nuestra cerveza en Equal Tour y lo vamos a conseguir. La idea es que todo el mundo que se acerque a visitarnos pueda probarla, pueda ya adquirir nuestra cerveza. Y poco a poco, a partir de dos o tres semanas, empezar a introducirlo ya en los canales de distribución habitual. La cerveza que elaboramos es una cerveza artesana. Las características de la cerveza, de este tipo de cervezas, son básicamente cervezas de mucha calidad. Que utilizan solo ingredientes naturales. Los cuatro ingredientes principales de la cerveza son las maltas, lúpulos, el agua y levadura. Son cervezas que no se filtran, no se pasturizan. Son cervezas que elaboramos siguiendo el método ancestral, tradicional de elaboración de cerveza. En el que no nos saltamos ningún paso. Tratamos a la cerveza con mucho esmero, con mucho cuidado. Dejamos que repose, que madure, que evolucione. Y se trata de cervezas con aromas, colores, sabores, texturas diferentes. Diferentes de lo que hemos conocido hasta ahora. Nosotros queremos que sea accesible a todo el mundo. Que tenga un precio adecuado. Que todo el mundo pueda tomar esta cerveza.